Música Los peritos en este momento están indicando que este es el inicio del juego, la bodega. El equipo que ocasionó, la causa que ocasionó, es este enfriador de aire de los denominados cooler que se utilizaba ocasionalmente cuando el personal de la Secretaría iba a trabajar para reducir el calor. Esta hipótesis sobre el inicio del incendio en la bodega de la Secretaría de Hacienda del Gobierno del Estado que pasó a la guardería ABC provocando la muerte de 49 niños e hiriendo a más de 70, revelada el 8 de junio de 2009 por el entonces y actual Procurador de Justicia de Sonora, Abel Murrieta Gutiérrez, fue refutada este jueves 25 de febrero de 2010 por padres y madres de niños fallecidos en el incendio del 5 de junio del año pasado que integran la agrupación Manos Unidas por Nuestros Niños, quienes junto a su abogado Gabriel Alvarado Serrano aseguraron que el siniestro en la dependencia estatal fue provocado, esto en base a un dictamen realizado por una empresa estadounidense que forma parte de la investigación judicial. El abogado explicó que dicho dictamen se realizó en enero pasado, pero no reveló el nombre de la empresa que lo elaboró ni qué autoridad lo ordenó, pues forma parte de la investigación en proceso, pero a diferencia del dictamen realizado por Damak Mullen Company, ordenado por la Comisión Investigadora de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, este sí tendrá efectos judiciales. También informaron un posible fraude en la integración del fideicomiso anunciado el 23 de junio de 2009 por el exgobernador Eduardo Burs Castelo por 67 millones 100 mil pesos para garantizar la reparación del daño que fue turnado por el juez octavo de lo penal de Hermosillo para otorgar la libertad provisional bajo caución a los involucrados y sujetos a proceso, que en este caso son los 14 empleos estatales y de protección civil de Hermosillo, pero al verificar la cuenta en el banco HSBC se dieron cuenta que el depósito es de únicamente un peso. Se tomó significativamente primero el anuncio oficial que se contiene en el boletín, ese boletín se editó el día del 23 de junio del pasado. Con ese instrumento, con ese documento, el juez le dejó la libertad de todas las personas que están sujetas en todo momento a un proceso, tomándolo como bueno para reparar el daño, lo cual constituye una transversión a la garantía de ellos como padres que tienen acceso, que tienen el mismo derecho a que se les prepara el interno. Ustedes están hablando de fraude, ¿no? Así es, sí, porque no existe el anuncio que hizo, señor gobernador, así que en la Cámara que quizás ustedes mismos estuvieron presentes, era de 77 millones y 100 mil pesos, y en realidad los estudiantes fueron todos los pesos, y ese peso, aunque eso fue el 23 de junio y ahora está, ahorita estamos ahora. ¿Cómo se dieron cuenta? Porque tenemos aquí documentos. Alvarado Serrano señaló que desde el año pasado, sus representados interpusieron una demanda en contra del entonces titular del Ejecutivo, Eduardo Burs, y el procurador Abel Murrieta, quien se mantiene en el cargo. En ese entonces, él era el titular. Entonces, contra el doctor Roburs y Abel Murrieta, en relación a cómo manejó la investigación. Y en relación a determinadas responsabilidades que se les impone en la ley, también la misma ley de protección civil, y el propio titular del Poder Ejecutivo es el principal responsable de ejecutarla, de protección civil. Lo que consideramos es que no actuaron en ese momento, conforme a la ley. Entonces, ¿quién es caso también para el ex gobernador? No pedimos caso, pedimos que se denite responsabilidad, y si dentro de esas responsabilidades no nos corresponde, pues hay que hacer la cuestión de las autoridades determinadas. Con imágenes de José María Medina, Lourdes Encinas, EWITV.